Yo siempre digo que este mundo invisible es sumamente interesante. Quizás no sea invisible para las personas que nos están viendo hoy porque saben sobre microalga. Esta hermosa microalga es una glena, una de las microalgas colectadas en Panamá. Las algas como sabemos son sumamente importantes porque ellas son las primeras en la red alimenticia o saber que sin ella más ningún organismo pudieran vivir. Esta es una diatomea que está hecha de silicio y cuando ellas se mueren, ellas se van al fondo del mar y lo fertilizan. Otra cosa bien interesante sobre las microalgas es que las microalgas y los corales tienen una relación simbiótica. Cuando decimos que está ocurriendo blanqueamiento de corales, en realidad lo que está pasando es que ya las microalgas que se llaman susantelas ya no están dentro de estos corales y los corales empiezan a morirse. Y quiero traer lo importante que es los bloqueadores solares adecuados para utilizar cuando vaya a la playa, ya que esto puede afectar mucho a los corales, pero como vieron, a quien en realidad afecta mucho más es a las microalgas. Y este fue mi proyecto de maestría de ver cómo nanopartículas de óxido de zinc afectaban a las microalgas y son sumamente tóxicas para ellas. Aquí voy a hablar no solamente de lo que estoy haciendo ahora, sino de lo que hice en Panamá, porque creo que para que los inspiren ustedes, porque creo que aquí todo el mundo es de Latinoamérica, quizás hay otra persona que no esté de Latinoamérica. Y compartir el poder que tienen las microalgas, pero también el poder que tiene Latinoamérica. Entonces ahora mismo pues soy una becaria con NASA, pero he recibido una beca también en el 2019 de Fulbright y National Geographic, la cual me llevó a ir a la Smithsonian en Panamá. Esta microalga que ven aquí es una corolela, esta vez le tomé foto en un SEM, un Scanning Electron Microscope. Aquí estoy yo, súper feliz. Esta gran oportunidad y Panamá siempre había sido un gran sueño mío de alcanzar. Como mencionó en la biografía, pues visité diferentes lugares en Panamá, diferentes laboratorios de la Smithsonian, pero como pueden ver aquí... Aquí vamos a trabajar las tuplas así, con paréntesis. Gustavo, on mute, por favor. Bueno, parece que alguien está aprendiendo el niño. Entonces, estos fueron los distintos laboratorios que yo visité. Comencé en el Pacífico, en la isla Naos. Después fui al lado Gatún, que es barro colorado. Y finalicé en el Caribe, que yo soy caribeña, o sea, que a mí me fascina el Caribe, en Bocas del Toro y en Galeta. Pero si aquí hay estudiantes, los exhorto a que vayan a la página del Smithsonian, Stry, en Panamá, porque tienen muchas pasantías y muchas becas y muchos fellowships para estudiantes, para que puedan hacer sus prácticas ahí en Panamá. Y aquí a la derecha que pueden ver el logo de Olimpiadas Especiales. Como mencioné antes, para mí Panamá había sido un sueño de mucho tiempo. Yo soy voluntaria de Olimpiadas Especiales y gracias a ellos pude viajar a Grecia. Y trabajando como voluntaria en esos juegos, que me uní mucho al equipo de Panamá. Y hasta el equipo de Panamá me regaló una bandera, que todavía la tengo. Y siempre había sido ese sueño que quería alcanzar. Pero con ese mismo tema, una de mis grandes pasiones, es que yo quiero que todo el mundo aprenda sobre las microalgas. No importando si tú tienes una discapacidad. Y pensando sobre eso, fue que dije que la mejor manera para hablar sobre las microalgas es usando los cinco sentidos. La vista con las fotos microscópicas, la audición, porque ya mismo vamos a bailar. Van a ver un video de una alga con música. El olfato, porque hago jabones de alga, que también se los voy a enseñar. Este es de espirulina, pero todavía no cosecho espirulina en mi casa. Pero sé que está en mi lista que tengo que hacer. Entonces, también hago modelos 3D y el filamento como tal que utilizo también es de alga. Y gusto, como saben, las algas son sumamente nutritivas para nosotros. Y si quieren saber cómo es que se colectan las microalgas, pues se colectan, hay varias maneras. Una de ellas es usando una malla, en este caso es una malla de 20 micro. Y si no tienes una malla, también puedes hacerlo como que raspando con un cepillo o lo que tenga, las rocas. Y esta última fue un envase que usé y entonces corté la parte de abajo y le puse una malla. Como una mallita, una telita, y esa era mi malla. O sea, que no hay excusa para no descubrir microalgas, porque las microalgas están en todas partes. Esta otra manera de colectar microalgas, la otra que vieron eran en muelles, pero está en el barco o en el bote. Entonces, lo que uno hace es que mantiene el bote en neutro y deja que la malla lo lleve la corriente. Aquí con mi malla. Y yo siempre digo que, como yo sé que yo tengo una buena muestra, y es debido al olfato. Si huele al aceite de pescado, al omega, ¿verdad? Como sabemos que el omega viene de las microalgas. Entonces, en vez de estar tomando suplementos de aceite de pescado, de fish oil, pues deberíamos estar consumiendo algas para obtener eso. Luego de colectarla, pues vamos al laboratorio para observar su taxonomía. Estas fueron algunas de las microalgas conseguidas en el Océano Pacífico. Esta es una cosinodiscus. Aquí uno pensaría que está viendo una microalga, pero una colonia, cada una es una distinta microalga. Y todas las fotos, qué hermosas, que ven aquí en toda esta presentación. Esta presentación es gracias al fotógrafo Rogelio Moreno Gil, que también tiene mi apellido de casualidad. Pero lo pueden seguir en el Instagram como Rogelio Moreno G. Y ahí van a ver más de su trabajo. Entonces yo colectaba las microalgas y Rogelio le tomaba fotos, estas fotos fabulosas. Luego de esto se añadían a la base de datos del Smithsonian. Luego de ir al Pacífico, pues fui al lago Gatún. Y aquí voy a enseñar un poquito de un documental que me hizo el canal de Panamá. Que en realidad fue un súper sueño hecho en realidad. No pensaba que iban a querer hacer un documental de algas, pero me alegré mucho. Es una regla universal que en las cosas pequeñas se esconde la grandeza. Las pequeñísimas microalgas son organismos que viven suspendidos en aguas dulces y saladas, produciendo la mitad del oxígeno que respiramos. No se pueden ver a simple vista, pero allí están. En la base de la cadena alimenticia que sostiene al mundo vivo. Jennifer Gil Acevedo, becaria del programa Fulbright y National Geographic, ha escogido Panamá para estudiar las microalgas que habitan en las aguas canaleras y comunicar al mundo su gran potencial. Entre el laboratorio del Instituto de Investigaciones Tropicales, Smithsonian, y las aguas del canal de Panamá, esta científica puertorriqueña nos enseña por qué las microalgas panameñas son tan importantes. Panamá es el único lugar que hay tan corta distancia entre el Pacífico y el Atlántico. Pero también me interesaba tanto el lago Gatún, ya que era un sistema acuático que es artificial creado por el humano y está entre esos dos océanos. O sea que aquí la biodiversidad me imagino que tiene que ser increíble. No puedo esperar a ver los resultados. Es importante porque puede haber un intercambio de organismos, ¿no? Puede ser que algunos organismos que vivan en la agua salada se puedan encontrar aquí en el lago. Después de observarlas en el microscopio, lo que hacemos es que la observamos, la identificamos, identificamos su morfología. Hay posibilidades también de poder aislarlas y poder reproducirlas. Y muchas personas están reproduciendo estas microalgas para energía renovable, para fertilizantes, hasta para comida. Bueno, eso es un poquito del documental. También, aquí son algunas otras microalgas encontradas en el lago Gatún. Pleitarium, está hermosa. Y este es un pediastrum, que también no es una microalga, sino que son varias. Es la misma que tengo acá, un pediastrum. Y como digo, que además de colectar microalgas, colecto historias, ¿verdad? Este momento fue con el capitán, que me llevó a colectar microalgas. Y yo siempre traigo mi microscopio portátil, que luego les puedo dejar el link si les interesa comprarlo. Y él me había mencionado que nunca había visto microalgas. Y yo, ¿qué? No, tienes que verlas. Y entonces le enseñé las microalgas. Y ese fue este momento. No sé, es muy emocionado, pero créeme que estaba emocionado. Pero sí, en ese momento me di cuenta lo importante que es incluir a todo el mundo en el conocimiento de microalgas. Porque él había llevado muchos científicos a hacer diferentes colectas, pero nadie le había enseñado lo que estaba colectando. Luego fui al Caribe. Súper feliz de estar en el Caribe. Encontré muchísimas diatomeas. Y también colecté otra historia en el Caribe. Esta vez en Santo Domingo. Y fue con los policías. Quería colectar ese día. Y empecé a colectar. Y estos policías se acercaron a mí. Como que, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Y yo les dije, bueno, ¿quieren colectar ustedes? Y los pude grabar, pero no es muy buena calidad. Aquí colectando microalgas. Y también se las pude enseñar en el microscopio. Estaban muy felices porque no podían imaginar que en el mar podía vivir tanta vida. Y no sabían sobre ella. Al final, pues, fui a una isla que se llamaba Bocas del Toro. Que también es el Caribe. O sea, el video. Y fui buscando los dinos flagelados. Que hacen violuminiscencia por la noche, ¿no? Y esa fue esta experiencia. Si la colecta se hace por la noche. Es increíble. Si no han podido observar la violuminiscencia, siempre digo que lo tienen que hacer antes de morir. Porque es una cosa increíble. Porque es una cosa increíble. Como que por el día puede ocurrir afloramiento de alga o algae blooms. Y esto hace como un tipo de alfombra. Y no deja que los organismos tengan su oxígeno. Y comienzan a morir muchos de los organismos marinos. Y también contienen algunas toxinas. Que pueden ser tóxicos para el ambiente marino. Pero también para nosotros. Porque es que brillan, pues eso es una reacción química. Por eso no sé si han tenido la experiencia de ver que cuando mueve mucho la mano, pues como que coge más brillo, ¿no? Porque es todo una reacción química de luciferasa, que es una enzima, la luciferina y el oxígeno. Hice muchas actividades educativas y creo que esto es lo más que extraño de esta pandemia. Porque no es lo mismo. Uno puede hacer un montón de cosas educativas como esta, virtual. Pero nada se compara a ver a un niño, a un abuelito, viendo microalgas por primera vez en el microscopio. Nada. Y eso era lo que simplemente hacía. Pues iba a, en este caso, pues fui al biomuseo, al museo con mi microscopio, un montón de muestras. Para que todo el mundo pudiera ver las microalgas y aprender sobre ellas. Este niño estaba súper emocionado. Me fue todo bien fascinado por todo lo que le decía. También hice talleres de Foldescope. Sé que un microscopio puede ser muy costoso para muchas personas, pero eso ya no es un límite. El microscopio de papel que le llaman Foldescope y solamente cuesta un dólar. Sí, ya no hay excusa. Entonces, este fue un taller que hice con los estudiantes. Montamos el microscopio de papel y fuimos al laguito y colectamos. Bueno, el tacto, como les dije, hago modelos 3D. Tengo aquí. De diferentes microalgas. Aquí hay una microalga. Aquí hay uno. Y también le añadí. Ah, y el filamento está hecho de alga. Es una microalga hecha de alga. Entonces, también le añadí braille para los estudiantes no videntes. Aquí hay otra. Y eso fue esa experiencia con los estudiantes no videntes y que ellos pudieron que a través del tacto poder aprender sobre las microalgas. Y sus nombres también, porque estaban escritos en braille. Y como les dije que íbamos a bailar, creo que se va a estar riendo de mí. Pero gracias a una banda en Panamá que hizo esta composición inspirada en la eulena. O sea, que vamos a escucharla. ¡Súper divertido! Ah, y para el olfato, pues siempre hago esta pregunta, ¿de dónde es que viene el olor a mar? De las microalgas. No, ¿verdad? El sulfato de dimetilo es el principal responsable de ese olor a mar que tantos nos gusta. Y entonces hice talleres de jabones, estos son mis jabones que hago. Este es de espirulina y este es de sargazo que está aquí. En fin, me gusta todo lo que tenga que ver con algas. Bueno, esto no es una espirulina, pero es una escenobacteria. Yo la puse aquí. Entonces, los jabones tienen muchas, las microalgas y las algas. Tienen muchas propiedades beneficiosas para nuestra piel como agente hidratante. También ayuda a quitar esas manchas de sol, antioxidante, antibacterial y desintoxicante. Para gusto, como deberían saber, si están cogiendo clases con Miguel o han cogido clases con Miguel o lo siguen en las redes, pues saben el gran potencial que tienen las microalgas para nuestro beneficio en la comida, no solamente en la comida, sino también como suplemento. Y ahora viene la parte que estoy haciendo ahora, que es llevar posiblemente las algas al espacio. Pero ya las algas han ido al espacio. Sí, estas tres algas ya han ido al espacio. La amatococcus, la clamidomonas y la corolela. Todas estas han sido de agua dulce. Entonces, como mi proyecto, pues es crecer microalga en urea para su potencial en aguas residuales, lo que le llaman el waste management. Porque eso es un gran problema que tiene en el espacio espacial. Porque todo se tiene que usar lo más posible y se tiene que llevar lo menos posible al espacio también. Y ahí viene este concepto, esta idea de que las microalgas lo van a poder hacer básicamente todo en la nave espacial. No, porque las microalgas son como las plantas que van a usar nuestro CO2 y nos van a dar oxígeno. O sabe que va a estar limpiando ese lugar donde están los astronautas. Pero también se puede utilizar para energía y también para fertilizantes, para las plantitas que ya están creciendo en las plantas, en el espacio. También aquí es donde viene la parte donde voy a estar trabajando yo, que es sanitary waste water, que es la agua usada, el desecho de la persona. Porque las microalgas tienen el potencial de ser un tipo de filtrante y limpiar esa agua y se puede utilizar para tomar luego de eso. Y también como vimos que se pueden hacer modelos 3D de las microalgas. Carmen, por favor, mute. Bueno, ahí también viene la otra idea de utilizar las microalgas como material. Y no se me puede olvidar como comida, que los astronautas sufren mucho por la comida. Porque la comida que ellos se llevan al espacio, no todos tienen las vitaminas, como es la vitamina K, que la necesitan. Y viene de las plantas y no las tienen en la comida que tienen empacada. De nuevo, este sistema, lo pueden buscar por internet, ahí hay un paper que le llaman Bio Regenerative Life Support System. Y es lo que acabo de decir, es como que todo en uno, ¿verdad? Que las microalgas van a poder hacer muchas funciones que ya sabemos que las puede hacer, ¿verdad? No es como que, no es que estamos dudando de que se la pueda hacer o no. Ya sabemos que la pueda hacer, pero hay que optimizar este proceso. También voy a estar construyendo donde voy a estar creciendo las microalgas. Y el plan es hacerlo totalmente en modelos 3D, en filamentos de alga. Y el plástico que sea uno de bioplástico. Y aquí vienen las bolsitas, no sé si lo pueden ver bien. Estas bolsitas son de bioplástico, están hechos de alga. Y aquí adentro vamos a estar creciendo las microalgas, porque como pueden ver aquí, las microalgas las crecen en bolsitas plásticas. Y ¿por qué usar plástico si podemos usar alga, no? Porque la idea es poder usar alga en todas las partes que podamos. Entonces, en el espacio, pues, se crecen las algas de esta manera y se utiliza una luz artificial azul y roja. Ok, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no solamente del proyecto, sino de las oportunidades como estudiantes, que ustedes tengan dudas sobre ellas también. Gracias. Jenny, muchas gracias. Qué interesante. Eres la voz de las algas y microalgas en Centroamérica. Comenta Juan Sebastián, que comenta, ha escuchado sobre el proyecto Melisa. No sé si tú sabes algo del proyecto Melisa. Sí, que es europea. Que es europeo, ¿verdad? ¿Quién es el que está hablando? Juan Sebastián. Yo, yo, Jenny. Hola, ¿qué tal? Saludos. Y el proyecto Melisa, que está en Europa. Ellos están mucho, muy, muy avanzados. Pero sí, gracias por compartir. Comenta Alessandro Mendoza, ¿cómo la usas para nutrientes de plantas? Ah, ok. Sí, pues, son excelentes. Bueno, hasta el sargazo. No sé si allá les llega sargazo en Perú o donde sea que estén. Pero hasta el mismo, no tienen ni que ser microalgas. Las macroalgas también son excelentes fertilizantes. Pero se utiliza la misma biomasa de la alga y, ¿cómo se dice? Biochart. No sé cómo se dice en español. Biochar. Y de ahí es que se puede utilizar el fertilizante. Pero hasta la alga prima ya tiene efectos súper para las plantas. Porque actualmente están creciendo plantas en la estación también. Y entonces puede, y ellas utilizan un fertilizante, pero si están creciendo alga, pues, en vez de estar llevándose este fertilizante, pueden usar las microalgas. Excelente. Excelente. Menciona José Saúl. Hola. Mira, un trabajo muy integral respecto al diseño de fotoviorreactor para microalgas. ¿Cuál es la tendencia? ¿Fotoviorreactor para la tierra o para el espacio? Buena pregunta. Gustavo Torres menciona, ¿funcionan para recuperación de suelos? Pregunta. ¿Para recuperación de suelos? ¿De erosión se refiere? No lo especifica. Tatiana Ceballos comenta, ¿las microalgas al convertirse en alimento que beneficios nutritivos proporcionan para el ser humano? Bueno, uno bien grande es la proteína. Muchas personas piensan que la proteína simplemente la tenemos que adquirir de las carnes. Pero las algas son bien altas en proteínas y pues Miguel puede hablar más de esas super propiedades que tienen como también el omega. El omega es el poder de las microalgas. Ustedes tienen colesterol alto como yo y yo tomo microalgas para poder bajar mi colesterol. Y eso les ayuda mucho también a su salud. Excelente. Gustavo responde, sí, es para recuperación de suelos de la erosión, por el tema de la erosión. En verdad desconozco cómo pudiera ayudar, pero lo que estoy pensando es que muchas cianobacterias tienen relación simbiótica que viven en el suelo, que tienen relación simbiótica con las plantas. Entonces no sé si un suelo con cianobacterias ayude a la erosión. Interesante. Yo sí he escuchado de investigaciones con cianobacterias y de recuperación de suelos. Ayuda mucho a darle estructura. Comienza y comenta Ives sobre los fotoviorreactores. Sin embargo, faltó responder si eran fotoviorreactores en el espacio o en la tierra. Cecilia menciona, antes veíamos la luminescencia en el mar, que parecían brillantes en el mar. Era hermoso, de día y de noche, y es por los dinos flagelados. Sí, Cecilia. ¿Es de Perú o es de otro...? Sí, de acá de Perú. Ah, ¿se ven? Sí. Ok, súper. Sí, sí, yo también he visto aquí en Pisco, yo lo vi en la noche, y era como los peces, parece que estuvieran impregnados de esos dinos flagelados, y cuando se movían, con más rapidez se notaban. Sí, y es este, si tienes la oportunidad de hacer tu propia malla, Miguel, la próxima vez, y colectar, porque es bien entretenido poder colectar, porque toda la magia se llena de este brillo, y uno siente que está como que coleccionando magia, o algo así. Guau, qué lindo. Entonces. Aquí mencionan, a ver, hay varios comentarios. María Jimena Morales, es muy lindo el trabajo social que haces junto con la ciencia, es muy importante enseñarle a todos sobre nuestra bella naturaleza y biodiversidad. Te felicito, Jenny, el trabajo que estás haciendo está interesantísimo, porque estás dando... ¡Oh, gracias! Sí, estás haciendo llegar algo que normalmente está solo al alcance de las personas que se dedican al tema, ¿no? Biólogos, biotecnólogos, personas que han estudiado cosas relacionadas, sin embargo, es un tema que le interesa mucho. Yo también he experimentado lo que tú estabas comentando sobre la emoción que da poder ver una microalga o una cienobacteria por primera vez en el microscopio. Es muy, muy emocionante. Sí. A ver. Pau Serrano menciona, con el calentamiento global, ¿qué has visto respecto al crecimiento de las microalgas? ¿Y cuáles son las que más están proliferando? Sí, gracias por la pregunta. Sí, con el calentamiento global, algunas, y casi siempre son las malas, las que tienen toxinas como son los dinoflagelados, las cenobacterias, están creciendo mucho más y mucho más rápido. Y como mencioné antes, pasa el afloramiento de algas y ese es un gran problema. Porque yo le digo que es como una alfombra, ¿verdad? Y entonces no puede pasar luz, no puede pasar oxígeno, o sabe que todos los organismos comienzan a morirse. Y debido al cambio climático, eso ha estado aumentando. Tatiana Ceballos dice, otra preguntita, por favor. Las microalgas al llegar al espacio, ¿qué impacto pueden proporcionar? Y muchas felicidades por su trabajo. Saludos desde Ecuador. Me fascinaron, me fascinaron muchísimo. Ah, gracias. Pues cuando llegan a la nave espacial, porque ahora mismo estamos pensando en la nave espacial, pero en otro futuro podemos pensar en Marte, ¿verdad? Pero por ahora, por ahora es en la nave espacial, pues va a tener un impacto súper, porque va a ser este organismo que lo puede hacer todo. Básicamente, se puede comer, se puede usar como energía, se puede usar como fertilizante, pueden limpiar la agua. Cuando vas al baño te limpia la agua, como que hace de todo. Bruno Ceballos menciona, ¿cuáles son los retos del diseño de fotoviorreactores en ambientes espaciales como la ISS en órbita o en próximos asentamientos, considerando la microgravedad y la radiación del espacio? Qué interesante. No, gracias por la pregunta. Ese es el gran problema y te invito si tienes solución, porque empezando por la luz, ¿no? La luz óptima que se pueda utilizar, qué tipo de bioreactor es el que deberíamos traer. Recientemente vi un bioreactor que era como que bastante sencillo, que tenía una plancha abajo y le metía el metal, la pastillita de metal, y iba rodando y tenía constantemente el CO2 y la luz funcionando. Y ese modelo, actually, ese bioreactor ha ido al espacio y ha dado muy buenos resultados. Pero sí, es bien complicado, porque también acuérdate que el espacio, no puedes consumir mucho espacio. Y por eso es que están creciendo también en bolsitas, como viste. Interesante. José, Saúl, hola Jenny, tienes mucha experiencia en la comunidad. ¿Por qué crees que son pocos los que se dedican a la producción de microalgas? No sé. ¿Verdad? Como que, porque tampoco la gran pregunta, que era la otra conversación que, ¿cómo se llamaba el chico, Miguel? El de indígenas. De los indígenas. Ah, sí. Los de Reino Eco en México, Rodrigo, Rodrigo. Es muy interesante porque está en nuestra sangre. Los ancestros lo hacían. So, ¿qué pasó? No entiendo. No entiendo, yo tampoco. Es algo que hemos perdido. Esa es súper laguna de, de qué fue. Es coco. Qué fue, qué pasó. Sí, yo también me pregunto eso. Quizás puede ser debido a que no las, puede ser. Es un microscopio para poderla ver y es un tipo así como misterioso. Quizás es por eso. María Delgado pregunta, buenas noches, ¿cuáles son sus redes sociales o cómo se le podría contactar? No tengo redes. Me pueden contactar aquí y con piel. No tengo redes. Las redes son mis microalga. José Antonio menciona, ¿qué avances en tecnología de su experiencia puede comentarnos para el cuidado y producción de la espirulina? Esa se la dejo a Miguel. Porque él es un experto en eso. Él es el que sabe de todo. Bruno Ceballos menciona, ¿qué especie o especies estás considerando como de mayor potencial para tu proyecto sobre urea? Gracias por esa pregunta. Yo quiero que sea una microalga del océano. ¿Ok? Por ahora estoy experimentando con la que estaba hablando con la Susan Tela, la que estaba mencionando antes que tiene la relación simbiótica con los corales y por ahora me ha dado muy buenos resultados, ha crecido muy bien en el ambiente que quiero y esa es por ahora. Pero no estoy segura. Estoy comenzando. Este es mi primer año. Pero esa es la que estoy creciendo. Genial. Alessandro Mendoza menciona, en ese tema, la limpieza del agua por desechos humanos, ¿cómo la usas? Pues, las algas necesitan ciertos nutrientes para poder crecer, además de la luz constante, la agua. Y esos desechos son perfectos para algunas microalgas y esas microalgas pueden crecer ahí y entonces pueden utilizar esos aguas residuales. Excelente. A ver, vamos a hacer dos preguntas más, Jenny. Ok, sí, ya veo como que el chat está como que bla, bla, bla. José, José Saúl menciona, hola, un trabajo muy integral. Respecto, ah, bueno, estoy aquí, estoy mezclado. A ver, justamente como lo mencionas, las microalgas son potenciales, pero son pocos los que se quieren dedicar a la producción. Y bueno, pregunta Ives, ¿quedará grabado? Sí, amigos, esto va a quedar grabado, lo voy a subir a las redes y también a YouTube para que todos lo podamos ver. Jenny no tiene redes, sí que va a estar Jenny en YouTube, no te preocupes. Listo, muchas gracias por tu tiempo, Jenny, es admirable tu trabajo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la invitación y espero aprender mucho de Miguel, me tengo que motivar a crecer mi espirulina en mi casa para poder hacer los jabones. Sí, para que la lleves al espacio. Sí, aquí invitados a, yo sé que hay pandemia, pero aquí está Puerto Rico. Ya saben, muchachos, anímense a visitar Puerto Rico. Sí. Y una súper guía por ella. Listo. Muchas gracias por su asistencia, amigos. Gracias, Jenny. Felicitaciones. Bendiciones hasta Puerto Rico. Saludos, amigos. Buenas noches con todos. Hasta luego. Gracias.